Bien chicos, ahora estamos en religión. ¿Quién vamos a conocer? Ustedes vean esta imagen. ¿Les dice algo? ¿Quién es? ¿Lo reconocen? ¿Bien? ¿Saben quién es él? Muy bien, él es San Martín de Porres. Él era un morenito que fue santificado. ¿Bien? Es considerado un santo. ¿Por qué? Se le conoce más porque dicen, ¿no? Mucho. Cuando dice San Martín de Porres, él hizo comer al gato, al pericote y al perro juntos en un solo plato de comida, ¿no? Cuando generalmente no puede el gato, el perro no puede estar cerca del gato, ¿no? Y el gato no puede estar cerca del ratón. Entonces, eso, por eso siempre se le ha reconocido a San Martín de Porres. Vamos a conocer su historia. Él era una persona, un joven muy, muy humilde. Pero miren, vamos a conocerlo. Vamos a leer un poco su historia. Dice, San Martín de Porres. Nació en Lima, Perú, en 1579. Fue el hijo natural del caballero español Juan de Porres y de la India panameña libre, Ana Velásquez. O sea, antes las indias eran esclavas, ¿no? Pero, por eso le ponen la India panameña libre. Y Juan de Porres era el caballero español. Era una persona de dinero, ¿no? De una buena posición. Y tuvo un amor con la señora Ana Velásquez. Y de ese amor nació San Martín. Que la señora Ana Velásquez se reunió a Morena y su hijo, por eso nació Moreno. El santo mulato fue bautizado en la iglesia de San Sebastián en la misma pila y por el mismo párrago que había bautizado a Santa Rosa de Lima. Martín vivió con su madre, aprendió el oficio de barbero y adquirió conocimientos de medicina mediante el trato con un cirujano. Trabajaba con un cirujano, le ayudaba, entonces ahí aprendió mucho él de la medicina. Mediante, dice, desde niño, dio muestras de su profundo amor por Dios. Al mismo tiempo, su amor al prójimo lo condujo a ayudar a todos, aún en las tareas más humildes. A los 15 años ingresó como donado al convento de Santo Domingo en Lima. Y él, y en 1603, hizo la profesión como hermano lego. Los superiores de San Martín pronto advirtieron sus cualidades y caridad. Por ello le confiaron, junto a otros oficios, el de enfermero. Sus habilidades y el ardor con que cuidaba a los enfermeros atrajo incluso a los religiosos de otras comunidades que llegaban a Lima, solo para atenderse con el santo. San Martín fue muchas veces despreciado y humillado por ser mulato, pero nunca se reveló contra los insultos que le inferían. Su anegación, su modestia y la paz que irradiaba impresionaban a cuantos conocía. En la enfermería y en la portería del convento del Rosario de Santo Domingo, atendía con acogedora bondad y amor a los pobres y enfermos. Realizó numerosos milagros y curaciones. San Martín de Porres, patrono de la justicia social, murió el 3 de noviembre de 1639. Fue bautizado o fue beatificado por el Papa Gregorio XVI en 1837 y canonizado por Juan XXIII en 1963, o perdón, 1962. Miren acá, San Martín de Porres le gustaba mucho ayudar a la gente muy humilde, a los ancianos, a los niños, a las personas en realidad que él necesitaba. No tenía miedo a contagiarse o enfermarse también, ¿no? Pero era su dedicación, a él le gustaba eso. Cuando su padre regresa después de unos viajes que él realizaba, porque no vivía junto con la madre, regresa y se entera que él está en el convento, él le hace que saliera, que salga de ahí, le pide a la madre y va al convento a exigir que salga de ahí a ese sitio. No quería. Pero San Martín de Porres regresó nuevamente al convento porque a él, él quería vivir esa vida. Y a pesar de todo, él era como era moreno y a pesar que era hijo de un caballero, no fue nunca aceptado en la sociedad. Y también fue como decir un hijo bastardo. En esa época le llamaban así a los hijos que no eran dentro del matrimonio, ¿no? Y encima todavía tiene una persona humilde, una mujer humilde. Por eso a él siempre su mamá le dedicó y le brindó todo el amor y también le enseñó a ser humilde, la humildad, la sencillez. Bien, chicos, el día de hoy hemos conocido la vida de San Martín de Porres. En el mes de noviembre se celebra, o todos usan un hábito negro con crema que se identifica a la celebridad de San Martín de Porres. Es su mes. Así como el mes morado fue, ahora es el mes de San Martín de Porres. Muy bien, chicos, entonces nos quedamos aquí. ¿Cuál es su tarea de ustedes? Van a dibujar, van a dibujar a San Martín de Porres y un pequeño resumen, pequeño resumen de lo que a ustedes más les ha impactado de la vida de San Martín de Porres. Muy bien, chicos, aquí nos quedamos. Ahora sí nos vamos. Nos vamos al siguiente curso. Chao, nos vemos. Chau, 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 chau.